Hola, soy Cime, especialista en WordPress, SEO en Folkamedia y docente en Coder House. En el video de hoy vamos a ver algunos plugins recomendados para tu WordPress. WooCommerce es el plugin por excelencia para convertir tu sitio web en WordPress en un e-commerce. Puedes crear cualquier tipo de tienda online que quieras, configurarla con pasarelas de pago como Mercado Pago, Paypal o Todo Pago. Puedes trabajar en pesos, en dólares o en cualquier divisa que vos quieras y además está en más de 30 idiomas. Te lo súper recomiendo si querés convertir tu sitio en una tienda online. Elementor es un constructor visual donde vos vas a poder construir todo tu sitio web en forma de bloques. Puedes ir arrastrando diferentes cajitas, textos, videos e ir viendo al mismo tiempo que lo vas construyendo cómo te está quedando el sitio. Yo particularmente lo amo y lo uso en un montón de sitios. Tiene una versión gratuita que es excelente y muy completa, pero si querés un poco más de él, podés pasarte una versión paga que te ofrece un mundo enorme de elementos. ¿Qué es el formulario de contacto? En tu página web hay un montón de plugins que podés usar. Yo particularmente te recomiendo WP Forms porque es un plugin muy sencillo, muy liviano. Te permite también arrastrar cajitas y ir poniendo campos de texto, de email, de mensaje. Hasta te permite agregar un ReCAPTCHA de Google para que los robots no te completen el formulario y te llenen de spam. Es muy sencillo de usar y también lo podés encontrar en el repositorio de WordPress.org. Algo muy importante a tener en cuenta en los sitios web hechos en WordPress es que se actualizan de manera constante tanto WordPress, sus themes o plantillas y sus plugins. Y es por eso que es mega importante tener un backup, por cualquier cosa. En este caso te recomiendo Updraft Plus. Es bastante fácil de usar y de configurar y tiene una gran ventaja que vos podés configurarlo para que tu backup se suba a Dropbox o a Google Drive. Entonces siempre vas a tener un backup de tu sitio web en la nube por cualquier cosa. Todo el mundo quiere poner un chat y que la gente se pueda conectar con vos a través de tu sitio web. Bueno, te recomiendo WAMI. Es un plugin súper sencillito y súper chiquitito que te agrega el iconito de WhatsApp a la izquierda o a la derecha de tu página, donde quieras, que cuando la gente scrollea te va siguiendo y al hacerle click podés poner un mensaje personalizado, el que vos quieras, y la gente va y directamente abre WhatsApp. Si es en el navegador, le va a abrir WhatsApp web. Y si es a través del celular, directamente abre la aplicación de WhatsApp para que cualquiera te pueda escribir. ¡Gracias!